La presencia de los animales está ahí en momentos claves, ¿no? O sea, cuando llegan las amigas a la casa de la despedida y aparece un gato muerto, es una señal de que algo ahí va a pasar, ¿no? O también el hecho de que se está jugando con la idea de que es este grupo de amigas que también es como una manada, ¿no? Y en las manadas pues cada... Existen roles, como en las amistades que existen roles. Entonces está eso ahí. Y sí, yo creo que los animales es algo que está transversal en la novela y hay un hito importante que tiene que ver también con la relación entre las propias amigas y que tiene que ver con el título. Y es esta situación que vive la narradora en la que su padre se convierte brevemente o de pronto como en su hijo, ¿no? O sea, que el padre con deudas llega a la casa de la narradora y vive ahí y están estas cámaras de vigilancia que funcionan como las cámaras trampas que les ponen a los animales, ¿no? O sea, aquello de ver a alguien en su verdadera dimensión o en su intimidad cuando no se siente visto, ¿no? Entonces un poco quería jugar con eso, con el hecho también de que las amigas cuando están en grupo pues tienen un comportamiento que responde al propio grupo, ¿no? Es ocupar un lugar, un rol y quizás no tanto ser auténtico, ¿no? Que es como, por eso la narradora siempre está como un paso hacia atrás más interactúa pero también mira mucho lo que pasa. Me preocupaba mucho que en la novela se sintiera, o sea, que pudiera encapsular ese momento de tiempo, ¿no? Ese año 2001, 2000 en que sucede la novela. Y era un poco poder fijar tanto mis recuerdos de esa época como los lugares, ¿no? Entonces fui haciendo memoria pues de la música que escuchaba que de hecho hasta ahora vuelvo a ella, ¿no? Uno siempre recuerda con cariño la música de la adolescencia, ¿no? Son hitos bien importantes, ¿no? Y esta novela pues en la parte que está en el inicio de los 2000 pues es sobre un grupo de chicas que no tiene vida más allá de ir al colegio y los fines de semana ir al centro comercial y a este lugar, a la barra pues, a tomar, ¿no? Entonces quería, me preocupé mucho de fijar ese espacio tanto con las descripciones como con la música, como con las referencias porque quería como salvaguardarlo, ¿no? Como que ya también luego a todos pues se nos van olvidando cosas, ¿no? Y quería que con esa novela, esa etapa en el tiempo se pueda quedar como fija. En términos de las preocupaciones y las obsesiones que tiene el autor y que puede ser que uno vaya cerrando ciclos pero sí estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Yo, por ejemplo, con esta novela quería, como te digo, ¿no? Poder cerrar o encapsular ese momento de la adolescencia y ese momento del pase hacia los 30 y con eso ya lo próximo que haga, moverme en mi línea temporal en este gran libro, en esta gran novela, a otra cosa que quizá tenga que ver con ser mamá quizá tenga que ver con otros problemas que tengo ahora más cercanos, ¿no? Pero a mí, a mí, lo que me interesa siempre de la literatura es poder escribir acerca de cosas que, de las que ya tengo cierta distancia y creo que puedo hablar porque si digo ya, en este momento actual quiero escribir algo sobre maternidad en este momento actual para mí hay personas que les resulta así que sí, ¿no? Quizá como manera de diario, ¿no? Yo creo que no podría, ¿no? Creo que necesitaría tomar este aire una nueva respiración para luego poder ver ese espacio con otros ojos, ¿no? y hacer ficción a partir de eso